MR Peet reveló el nombre del delantero que la rompe en España y podría llegar a Alianza Lima ¿Quieres conocer las novedades? Solo te pido que me ayudes suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones, MR. Peet sorprendió a los hinchas de Alianza Lima tras anunciar que el cuadro blanquiazul está interesado en contratar a un delantero que milita en el fútbol español. Alianza Lima tiene una importante cita ante Colo Colo por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Si los blanquiazules suman los tres puntos en Matute, estarían asegurando su presencia en un torneo internacional, octavos de final o la Copa Sudamericana. Por ello, Alejandro Restrepo alista un plan para lograr el triunfo y confía que con trabajo se pueda alcanzar el objetivo. Sin embargo, el tema de refuerzos no es ajeno en Alianza Lima. MR. Peet contó en apresión que el cuadro blanquiazul quiere reforzar su ofensiva. Agregó que entre los nombres que ya se conocen, Iori Rena y Kevin Cuervaro, se suma la de un delantero que milita en el fútbol español. El reconocido comunicador explicó que el delantero es peruano y que realizó su carrera toda su carrera futbolística en Europa. Como era de esperarse, esa información despertó en interés de los panelistas por conocer el nombre del atacante que podría llegar a Alianza Lima. Tengo la información que Alianza quiere un delantero, los nombres ya se lanzaron. Puede ser Quevedo y Reina. En su momento se habló con Carrillo. Y un delantero peruano que juega en el fútbol europeo que seguramente no está tan mapeado por la gente, pero ya tiene un tiempo jugando en España, indicó Mester Piden a presión. ¿Quién es el delantero que juega en España y podría llegar a Alianza Lima? En el transcurso del programa, un usuario escribió el nombre de Jason Martínez. MRPET afirmó que sí, que él es el delantero que milita en el fútbol europeo y que Alianza Lima lo tiene en la agenda para que pueda reforzar su ofensiva para el torneo clausura. Pero ahora dime, ¿qué opinas de esta polémica? Cuéntame en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.